Porque andas creyendo en otros, esos que no quieren verme a tu lado y sin razón de ser Que andan diciendo mentiras, para poder separarnos y arruinar este querer Porque andas creyendo en otros y perdiendo tu confianza, esa que recuperé una vez Mis errores fueron pocos, fueron muchos tus perdones, nunca quise hacerte infiel Hasta que vuelvas contigo, no daré la media vuelta, hasta que tú te des cuenta que la vida doy contigo Que también te equivocaste, el culpable es el cariño Hasta que vuelvas contigo, no daré la media vuelta, hasta que tú te des cuenta que este corazón herido No querrás sentir las horas, cuando sepa que te has ido Porque andas creyendo en otros, es que acaso mis palabras son amargas en tu boca y en tu miel Ponle crédito a la angustia, ponle peso a la balanza, muéstrame lo que es la fe Hasta que vuelvas conmigo, no daré la media vuelta, hasta que tú te des cuenta que la vida doy contigo Que también te equivocaste, el culpable es el cariño Hasta que vuelvas contigo, no daré la media vuelta, hasta que tú te des cuenta que este corazón herido No querrás sentir las horas, cuando sepa que te has ido Hasta que vuelvas conmigo, no daré la media vuelta, hasta que tú te des cuenta que la vida doy contigo Que también te equivocaste, el culpable es el cariño Hasta que vuelvas conmigo, no daré la media vuelta, hasta que tú te des cuenta que este corazón herido No querrás sentir las horas, cuando sepa que te has ido